esta cinta que está siendo producida por Sam Raimi, lo cual no es sello de garantía realmente porque ha producido cosas fantásticas como Don't Breathe de mi coterráneo Fede Álvarez y cosas horribles como el reboot de The Grudge que para mí fue la peor película del año pasado entonces nunca se sabe y también dentro de Sony en general muchas películas de horror terminan siendo desastrosas así que tomando todo eso en cuenta tuve la oportunidad de ver esta cinta ok, creo que tiene un lado positivo la película, tiene un lado positivo me parece interesante que no se queda solamente en la típica vamos a hacer una historia de horror en un pueblito, en el medio de la nada y pasa algo extraño pero que solamente se enteran un puñado de personas ok, sea sobrenatural o no sea sobrenatural esta película por lo menos quiere abrir un poco más el enfoque y nos invita a explorar cómo reaccionaríamos el día de hoy si se comenzaran a producir una serie de milagros en este pueblito rural hay una muchacha que es sordomuda y que después de supuestamente haber tenido una aparición de la Virgen María empieza a hablar y empieza a hacer ella un poco el medio en el cual se comunica con otras personas y a través de ella empieza a hacer otro tipo de milagros y sanaciones interviene un enviado del Vaticano y el protagonista de la película es el personaje Jeffrey Dean Morgan que es un periodista que está en declive hace mucho tiempo ya su carrera se fue por el tacho de la basura está empezando a tomar un poco de alcohol y se ha involucrado en todo esto así que tiene como que ese interés de explorar ese tema de explorar el tema del riesgo del fanatismo y la importancia del escepticismo la duda como algo positivo que siempre tiene que ser parte de la mezcla para que nada se vaya a un extremo y me parece que la muchachita que hace de un poco conducto de Lady de esta entidad con la cual ella se comunica me parece que hace un muy buen trabajo después es lo que tiene que ver con el ritmo de la historia es una película relativamente corta una hora y cuarenta creo que el último tercio se empieza a sentir un poquito denso de más todas las escenas de conversación de diálogo generalmente están avanzando la historia hacia adelante pero el problema es que la película tal vez revela las cartas demasiado temprano y vemos los personajes que están tratando de resolver un misterio y la audiencia ya está un paso delante de ellos entonces tal vez en el orden del armado de la cinta que hoy se ha sido mejor haberte escondido un poco más qué es lo que está pasando y cuál es la naturaleza de estas pesadillas y estas cosas un poco siniestras que comienzan a manifestarse y un punto a favor de la película que en todo momento mantiene un poco esa atmósfera de que hay algo que no está del todo bien aunque no da tanto miedo a mí por lo menos no me dio tanto miedo pero mantiene esa atmósfera de que en cualquier momento algo puede pasar hablando de eso y ya entrando en la parte directamente negativa yo siempre hago la diferencia de lo que es un jump scare y un screamer hay mucha gente que se los confunde y dice un jump scare es un screamer los screamers son estas cosas que empezaron ¿cuándo fue? en los años 90 estos videos en internet cortos donde en un momento al final generalmente aparece algo que te asusta ¿ok? eso es un screamer si está dentro de una película y hay algo que súbitamente sucede para asustarte por ejemplo por una música de tensión y se acerca a alguien y sale una rata y te ponen este sonido ¡pam! eso no es un screamer eso es un jump scare fantástico esta película como que mezcla las dos cosas y los jump scares son screamers prácticamente porque pasa como seis o siete veces que hay algo espeluznante que se acerca súbitamente a la pantalla como si fuera una cosa de 3D y hasta en un momento parece que ya lo hacen a propósito porque vemos un personaje viendo una computadora y algo en la computadora sale como para asustarlo o sea es un screamer dentro de un jump scare y evidentemente es un recurso tremendamente barato y es un poquito cancino y la película me parece que abusa de todo eso después hay un par de personajes que tal vez no hacía falta que estén está Carrie Elwes también forma parte de la película y tal vez pudo no haber estado para resumir algo para ver en televisión si te gusta el género si te gusta algunos actores me parece pasable no estoy diciendo que vayas corriendo a conseguir esta película para nada creo que había potencial para hacer algo mejor pero también pudo haber caído en el en el infierno de muchas otras películas de horror cometiendo a través demasiados pecados que son duros de padecer así que el vaso de agua bendita lo veo medio pero medio vacío en este caso que por m me